Cada año por estas fechas, todos los apasionados de música dance del mundo esperan con impaciencia conocer y escuchar todos los éxitos que se han descubierto en las mejores discotecas de Ibiza y del mundo. Año tras año, hay un referente que marca la pauta y que todos esperan con impaciencia. Ahora 09 Ahora 09 Ahora 09 Ahora 09 en tu móvil. Envía ahora al 5757. Ya a la venta en ibizadancecraft.com, en iTunes y en Triple TV.